A través de los refranes podemos conocer la historia oral de otros países y culturas. Los refranes nos ayudan a conocer el mundo a través de los ojos de quienes nos percibieron. Hola, mi nombre es Carolina, tengo 29 años y llevo casi 20 años en España. Bueno, soy mitad argentina y mitad chilena. Un típico refrán argentino es siempre te falta una para el peso, se diría, ¿no? Que es como que siempre te falta algo para terminar de completar lo que estás haciendo, ¿no? Siempre es como una pequeña excusa. Y es un refrán que me gusta mucho y me hace muchas gracias. Y muchas veces lo aplicamos mucho en mi familia. Hola, mi llamo Mariam, soy marroquí y os vengo a decir un refrán que es muy común en marruecos y que nos lo dicen nuestros abuelos. Es muy difícil traducirlo al español, pero podría decir que quiere decir que tenemos que saber elegir nuestras amistades y que les aportamos y que nos aporte. Hola, mi nombre es Julia, soy de Argentina. Y un refrán muy curioso es un refrán que dice Dios está en todos lados, pero vive en Buenos Aires, que hace alusión al carácter un poco unitario del país. En mi país solemos decir esta frase, los viejos marmites son los bonzos. Eso quiere decir que las viejas ollas hacen las mejores salsas. Hola a todos, mi nombre es Loren, yo tengo 33 años, soy de Venezuela y tengo un par de años que tenemos aquí viviendo en España. Un refrán de mi país, nosotros tenemos muchísimos, pero hay uno que a mí me encanta que dice Arrópate hasta donde te llegue la cobija. Eso quiere decir que no puedes gastar más del dinero que tienes. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustaría compartir alguno con nosotros? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Te gusta mi Route 30? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es el